de abajo, de abajo 3-8 resbalada, ahí encargada 3-8 resbalada ¿Por qué chido no quieres correr tú en el llano? ¿Por qué chido no quieres correr tú en el llano? ¿No sabes si una resbalada es igual a 8? ¿Qué haces? Es allá, muerto Padre nuestro que estás en el cielo en todas las cosas ve mi fuerza ve mi velocidad ve mi amor por este deporte este juego te lo dedico a ti este juego te lo dedico a ti y a mis padres y a mis hermanos dame fe, confianza y esperanza dame fe, confianza y esperanza para ganar este partido para ganar este partido y no tener ningún lastimado crecen a su Dios jóvenes y no se confieren estamos arriba jóvenes este huevo es de ustedes este huevo es de los cabrones este huevo es de los huevos rapidito rapidito ey, línea defensiva ey, chopo ve wey rápido rapidito línea defensiva y Manolo y Isma del lado de los gordos del lado de los más gordos del otro lado Cutroca y Marco, fuerte cabrones veloces ya estamos aquí cabrones concentrados es usted es usted fuerte 3, 2, 1 3, 2, 3 Joaquín Tapia Aguilar número 1 Leonardo Franco González Rodríguez Emiliano Juárez Martínez número 6 ánimo jóvenes a punto de iniciar este encuentro entre halcones versus jets categoría infantil triple A estamos teniendo el encuentro de capitanes en este momento a punto de iniciar este encuentro el equipo que recibe es el equipo local jets los encargados de la patada son halcones listos derecha listos izquierda damos comienzo este encuentro primera oportunidad 10 yarros por avanzar la primera jugada de este encuentro le va a dar la ofensiva de jets un centro muy largo Kolebak prefiere tomar el balón y caer encima de él hay un pañuelo en el terreno de juego primera oportunidad segunda oportunidad y largo por avanzar cerca de 20 yardas después del castigo dobles del lado derecho un cerrado del mismo lado sale la jugada se la dan a su corredor intenta buscar el hueco pero la defensiva solo le permite avanzar media yarda una yarda tercer down trip del lado derecho corredor toma velocidad y recupera muchas yardas hay un castigo y es en contra de jets se va a repetir el down tercero y largo para jets el avance es casi nulo en esta serie ofensiva vamos a ver vamos a ver si pueden cambiar la situación en este momento una formación trips del lado derecho la hace personal el coreback intenta tomar las laterales pero ya estaba el defensivo número 6 esperándolo no va a haber ningún avance vendrá cuarta oportunidad entran los equipos especiales cansa sacar la patada primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho la primera jugada ofensiva de halcones parece que va a haber invasión defensiva el número 6 toma las laterales y parece que va a llegar a la zona de anotación touchdown halcones hay un castigo en el terreno de juego y probablemente está en contra de halcones por la zona se va a repetir el primer down ahora es primera y cerca de 12 yardas sale la jugada se la dan al corredor recuperan algunas yardas venderá segundo down segundo y siete lanza el pase es completo con el número uno ya tiene el primero y diez muevan las cadenas se queda cerca de la yarda once corre vaca ajustando acomodando sus compañeros saca la jugada se la dan al corredor encuentra el el hueco y parece que va a avanzar dos yardas segunda y ocho triple este lado derecho lanza el pase es completo con el 33 sigue los bloqueos de sus compañeros sigue empujando no deja de mover las piernas en ningún momento tiene un muy buen avance tercera y dos yardas por avanzar dobles del lado derecho hay un tiempo fuera pedido por el equipo de jet tercera y dos sale la jugada rola el coreback ya lo tienen aún así lanza el pase y es completo touchdown halcones hay un pañuelo hay están pitando hay un pañuelo en el terreno de juego va a ser en contra de halcones después del castigo se va a repetir el tercer down tercera y seis se la dan al corredor intenta buscar el hueco encuentra la lateral y llega a la zona de anotación touchdown halcones el número seis que gracias a su ofensiva siguió los bloqueos encontró el hueco y pudo llegar a la zona de anotación los primeros seis puntos de este encuentro la conversión de dos puntos lanza el pase es completo marcador actual 8 puntos halcones 0 puntos marcador play pro primera oportunidad 10 yardos por avanzar dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho que gran tacleada lo taclean atrás de la línea de golpeo entra el segundo down una muy buena jugada defensiva bajaron bien los defensivos en el momento justo para el tacleo con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto la hace personal el coreback termina recuperando algunas yardas tercer down seis yardas por avanzar dobles del lado derecho dobles del lado izquierdo tiene presión el coreback baja perfectamente el número 12 al tacleo cuarto oportunidad entran los equipos especiales ya la tumba el fielder primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo debe haber invasión defensiva regresó a tiempo el defensivo lanza el pase tiene al hombre es completo y se va directo a la zona de notación es touchdown halcones el número 33 en la captura dejaron solo al hombre se les escapó y llegó a la zona de notación que gran jugada de halcones tenemos el intento de conversión dobles del lado izquierdo un cerrado de ese lado la jugada se la picha en el corredor se la lanza a su compañero y la conversión es buena parece que había un pañuelo en el terreno de juego vamos a ver qué es lo que indican los oficiales de los oficiales de los oficiales y la marcador actual 16 puntos halcones sub 0 puntos jets primera oportunidad 10 yardas por avanzar segunda y 15 cerca de 15 yardas por avanzar un poco más trips del lado derecho se la pincha al corredor pierde el oboide por un momento termina cambiando de dirección pero ya están los defensivos encima de él y vuelven a taclar atrás de la línea de golpeo será tercero y largo rola el coreback encuentra un hueco pero lo sacan del terreno de juego el número 6 de halcones primera oportunidad 10 yardas por avanzar para halcones dobles del lado izquierdo parece que van a pedir un tiempo fuera el equipo de jets creo que es su último tiempo fuera primera oportunidad 10 yardas por avanzar muy buenos movimientos del corredor que ya tiene el primero y 10 un castigo varios castigos va a ser en contra del número 35 de jets va a ser en contra del número 35 de jets primero y gol en la yarda 10 dobles del lado izquierdo dobles del lado izquierdo pases completo y llega a la zona de anotación touchdown halcones tenemos la conversión tenemos la conversión el marcador el marcador actual es 22 puntos halcones u 0 puntos u 0 puntos jets con esa patada nos vamos al medio tiempo vamos a dar inicio al tercer cuarto vamos a dar inicio al tercer cuarto el marcador actual es 22 puntos halcones u 0 puntos jets marcador play pro dice listos derecha listos izquierda comenzamos la segunda mitad primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho la jugada la tiene el corredor número 1 que encuentra el hueco tiene el primero y 10 y mucho más siguen moviendo las piernas se queda cerca de la yarda 39 primera oportunidad 10 yardas por avanzar misma formación parece que es la misma jugada se la vuelven a dar al corredor se mete entre los defensivos parece que vuelve a tener el primero y 10 muevan las cadenas primera oportunidad nuevamente 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho es una carrera sigue moviendo las piernas sigue moviendo las piernas no se deja taclear el corredor tiene un avance de unas 6 yardas segundo y 4 hay un tiempo fuera pedido por el equipo de jets segundo y 4 yardas por avanzar lanza el pase solo es completo se queda en la yarda 15 primero y 10 que gran recepción no nadie cubrió el número 33 nadie había cubierto ese receptor tomó la ventaja lleva a su equipo un nuevo primero y 10 muevan las cadenas dobles del lado izquierdo se la dan a su corredor que gran movimiento que cambia de dirección y tiene el hueco parece que va a llegar y tiene la anotación touchdown halcones hay un pañuelo en el terreno de juego dos pañuelos vamos a ver vamos a ver que es lo que marcan y es en contra de la defensa es touchdown primera oportunidad 10 yardas por avanzar primera oportunidad es el punto extra parece que va a llegar es bueno el marcador actual 29 puntos halcones sub 0 puntos jets primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de jets 10 yardas por avanzar se la dan a su corredor cambia de dirección pero ya lo tenían encima los defensivos el número uno Segunda y quince Dobles del lado derecho Dos corredores al lado del coreback Pierde el Oboide Se termina lanzando sobre él Van para atrás Será tercera y largo Tercer down Largo por avanzar Dobles del lado derecho Parece que es la misma formación de hace rato La hace personal el corredor Recupera algunas yardas Será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Una gran tacleada se llevó del jugador de Jets Entrará la ofensiva de Halcones Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Lance el pase Es completo Es completo Llega a la zona de anotación Touchdown Halcones Con esta jugada termina este encuentro Llevándose La victoria El equipo visitante El equipo visitante Halcones Y así termina Este encuentro Entre Jets y Halcones Con un marcador De 36 puntos Halcones 0 puntos Jets Se lleva la victoria El equipo visitante Por diferencia de puntos Marcador Play Pro Muchas gracias por sintonizarnos Ciencias Un lugar El equipo Questa El equipo